Mínimo, mínimo seis capturas de fragancia, una por orden judicial, seis capturas de fragancia, una por orden judicial, ocho casos de mercancía incautada, una motocicleta y un vehículo recuperado, y en las formaciones, terminado el turno de las requisas que realizan los puertales, cuadrantes de ERCO-M, mínimo 100 pastillas de ribotril o de droga sintética, y mil gramos de marihuana y mil gramos de base de coca. Estas grabaciones en Poder de Noticias Telemedellín advertirían las presiones a las que uno de los superiores en la estación de la policía de la Candelaria estaría sometiendo a los efectivos de cuadrantes en el centro. Las grabaciones fueron confirmadas como reales por un policía que prestó servicio en esa estación de policía. El agente insiste en que con amenazas, un suboficial exige cuotas de captura de incautaciones de sustancias ilícitas y mercancía de contrabando y recuperación de carros o motos hurtadas. Encautaciones de mercancía en un turno, por ejemplo en una obra específica, digamos en la noche, usted sabrá dónde incautar mercancía o armas de fuego, por incautación sea resolución o porte ilegal, estos vehículos recuperados. Las amenazas del superior advierten el no relevo del turno y supuestas anotaciones en el folio si los agentes no cumplen las metas fijadas. Según el denunciante, cuyo nombre mantenemos en reserva, las presiones habrían iniciado meses atrás. Eso viene presentando hace más o menos año y medio, año y medio, sino que muchas veces los mismos compañeros son ahí y se atreve a denunciarlo. El general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana en Medellín, admite que hay exigencias para los policías pero niega presiones indebidas por cuotas. En el caso específico de la Estación Candelaria, este no habría sido denunciado a la comandancia. Tenemos que cada vez revisarnos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo para optimizar nuestro trabajo, pero nunca cuotas, eso no corresponde a la realidad y por supuesto que no lo hacemos. El denunciante y otros testimonios que pidieron no ser identificados advierten que esta presión específica en la Estación Candelaria y que sería evidente en las grabaciones, estaría ocasionando falsos positivos ante el temor y los señalamientos a los que son expuestos los policías que no cumplan con el promedio.